Carpintero, carpintera, dispóngase quien quiera trabajar Tengo un clavo en mi madera corazón, ya lo he intentado y no puedo sacar Nunca he sido de segundos platos, cada mesa preparo con todo su ajuar Los menús que he cocinado, van completos desde el postre a lo que tenga que limpiar No he querido sacarlo a mano, si es de la mano de un amigo que se ponga remenda He repetido tantas veces, que lo tengo aquí implantado y ya me tengo que ocupar Carpintero, carpintera, dispóngase quien quiera trabajar Tengo un clavo en mi madera corazón, ya lo he intentado y no puedo sacar Carpintero, carpintera, dispóngase quien quiera trabajar Tengo un clavo en mi madera corazón, ya lo he intentado y no puedo sacar En los bosques me he adentrado, busco un sabio, alguna bruja que me diga otra verdad Y solo he oído eso del clavo, y en mis adentros este grito siempre me acompañará Como estos años en que probamos cada camino, sacar el clavo grita el destino Si lo consigo, voy y me hago un barco, que pase a ser mi más querido Me he decidido a otra manera, es la que queda y aunque te mido Viene en el fondo, adentro mío, todo este plan de vida nueva no me suena nada mal No me suena nada mal Buscando puertos, arriando velas Me dispongo a marinera, que hay un viaje que empezar Si aquí me encuentro por rutas nuevas, tripulantes todo en marcha pa' acercar Carpintero, carpintera, dispóngase quien quiera trabajar Tengo un clavo en mi madera corazón, ya lo he intentado y no puedo sacar Carpintero, carpintera, dispóngase quien quiera trabajar Tengo un clavo en mi madera corazón, ya lo he intentado y no puedo sacar Tengo un clavo en mi madera corazón, ya lo he intentado y no puedo sacar Andar, comprobczeします Tengo un clavo en mi madera corazón, ya lo he intentado y no puedo sacar Yo he intentado y no quiero matar Pablito clavón, clavito Clavado ahí en la pared Tú sácalo despacito Y te sentirás muy bien Carpintero Carpintero Carpintera Carpintero, carpintera Dispondete que quiera trabajar Tengo un clavo en mi madera corazón Ya lo he intentado y no puedo sacar Carpintero, carpintera Dispongase que quiera trabajar Tengo un clavo en mi madera corazón Ya lo he intentado y no puedo sacar Vamos, 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 vamos Fuera, 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 fuera Tú misma Subtitulado por Jnkoil